Y acá hay un cana morelo, el reconocido es Uno le dice de chino, pero su nombre está nuevo No digo sus apellidos, y no pregunten por qué Ha paseado por Europa, y también por Nueva York Pero nunca se ha olvidado, de su rancho el Redentor Que para el ganado fino Su rancho ha sido el mejor Su delirio las mujeres, el bien sabido señores Toca el escuadrón cierreño, y bandas de las mejores Pa' que bailen las gorritas, y caballos bailadores Y estos somos sus copias, el escuadrón cierreño pariente Y nos vamos hasta el Redentor, mi vecino Los consejos de Don Jaime, lo llevo siempre en la mente Nunca humilles al humilde, dale la mano a la gente No porque de balbucana, desprecies el aguardiente Aún recuerdo a mi padrino, en su caballo bailando Que me toque el Manuel Juárez, pa' seguirlo recordando Tatuajes viejos de viejo Cuando mi alma emborrachando La banda empezó a sonar El caballo está bailando Que de esta perna los bellas Va a seguirnos enfiestando Me despido compachino Ahí nos estamos mirando